Ese torincito, corazón perro, corazón humanioso Que rico torincito, vamos gozando Como en la plaza de Grau, para todos mis amigos Los hermanos Chávez, de Chumirilcas, Paraguay Suelten ese toro negro matrero, color de mi suerte Suelten ese toro negro matrero, color de mi suerte Señores, soy Corilazo, guapo, boemio y torero Y de rodillas lo espero Señores, soy Corilazo, guapo, boemio y torero Y de rodillas lo espero Por la visión Chumbi Vilcana ¡Gracias! 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 Los Hermanos Chávez De Ch solamente championship Sacred vale esta el Negro matrero, color de mi suerte Señores, soy corilazo, guapo, boemio y torero Y de rodillas lo espero Señores, soy corilazo, guapo, boemio y torero Y de rodillas lo espero Por la afición chumbi mil cana A la segundita esta vez con los hermanos Chávez ¿Cómo la ves? Guacahuas y tambores ya suenan presagiándome Guacahuas y tambores ya suenan presagiándome Mi alma está herida si hoy día he de morir He de morir en sus astas Mi alma está herida si hoy día he de morir He de morir en sus astas Como un buen chumbi mil cana Esas parejitas zapateadito Me encuentro herido por una jornada De este corilazo no quedará nada Mis recuerdos desvanecen, mi afición perecerá Mis recuerdos desvanecen, mi afición perecerá Me encuentro herido por una jornada De este corilazo no quedará nada De este corilazo no quedará nada Mis recuerdos desvanecen, mi afición perecerá Mis recuerdos desvanecen, mi afición perecerá Olquemarca, alma mater del folclor chungivilcán Música Ese torincito Corazón perro Corazón humanioso Andas hablando con todo el mundo Andas hablando con todo el mundo Andas hablando con todo el mundo De vidas ajenas que no es la tuya De vidas ajenas que no es la tuya Corazón terco, corazón humanioso 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 Corazón terco, corazón marioso Corazón terco, corazón marioso